Para las leyes secundarias. ¿Es mañana? A ver. Pues se tiene previsto que mañana se envíe en el transcurso de la mañana. Hay sesión, entendemos sesión doble, citada a las 11 y a las 5 de la tarde. Así que debe de estarlo recibiendo el Congreso en el transcurso de la mañana. Bueno, es la iniciativa de reforma a la ley electoral, sí, porque también no debe de sorprendernos, es normal, no van a votar los del PRI y los del PAN por la reforma constitucional que hemos propuesto, porque como ellos sostienen y muchos más, el INE no se toca. Entonces, van a detener la reforma, no tienen mayoría, pero sí tienen unos votos que se requieren para impedir una reforma constitucional. De 500 votos se necesitan 234, 334, para que pueda llevarse a cabo la reforma. Y no los vamos a alcanzar, los 334, porque están juntos, como siempre, el PRI y el PAN, y ya dije, aun cuando hay militantes del PRI, hay militantes del PAN y sobre todo los ciudadanos que sí quieren, como este es un grupo de élite, son los partidos y no quieren quedarse sin dinero, ni que siga teniendo presupuesto excesivo el INE, pues van a votar en contra. Entonces, no tenemos esa mayoría que se requiere para la reforma constitucional, pero sí tenemos mayoría para que se apruebe la reforma electoral, la ley secundaria. Y ahí vamos a llevar a cabo algunos ajustes. Hay cosas que no se pueden, más que con reforma constitucional. Por ejemplo, lo que estamos proponiendo, que no va a pasar, es la reducción del presupuesto para los partidos. No se puede, no se puede que en vez de 500 haya 300, no podemos. Entonces, los márgenes que tenemos, sin violar la Constitución, pues son muy estrechos. Pero sí hay dos cosas importantes. Una, el que se puede llevar a cabo en el INE un ajuste del presupuesto en el INE, no el dinero de los partidos para compactar oficinas, porque tienen dos, tres, cuatro oficinas para lo mismo. Es muy grande el aparato burocrático, que haya ahorros. Y lo otro que se puede, que nos importa mucho, es controlar la compra del voto, el que no se facilite la compra de voto. Va especificado en la ley, la están terminando, hoy por la tarde la vamos a revisar. Es la entrega de despensas, de materiales de construcción, el dinero en efectivo, el uso del presupuesto público. Nada, eso es un invento, eso es como la magia negra, que queríamos nosotros manejar el padrón. Imagínense eso. Ni por aquí me pasó nunca, me vine a enterar hace una semana, pero son muy cretinos. Mienten como respiran, y cínicos pues. Es la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, o calumnia porque algo queda. Eso no está, pero a lo mejor por eso en las lomas les creyeron y pusieron sus mantas de que el INE no se toca, porque tampoco leen. Y otra de las contradicciones de siglos es el hecho de pensar que la ignorancia va aparejada con la pobreza. No. 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 medios y en sectores altos. Este señor del INE, hablando de él, ya hemos visto en otras ocasiones lo racista que es y tiene doctorado y así otros. Yo les comentaba de una gente que estuvo con nosotros, ahora es opositor a nosotros, y cuando estaba con nosotros, que me da hasta pena, escribía en La Jornada, ni una vez utilizó una expresión racista, esa de que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Estamos hablando de un ingresado del ITAM, como todas esas expresiones, indio, patarrajada. O si alguien de piel morena se casaba con una blanca, decía, qué bien, ya vas a mejorar la raza, todo eso, nada más que estaba soterrado. Ahora está emergiendo y es bueno que nos quitemos esas rémoras de siglos, toda esa simulación. todavía me llamaba mucho la atención en España, los mismos españoles o hijos de españoles que vienen a México y trabajan, porque todos los migrantes del mundo son muy trabajadores. Entonces, llegan a tener un capital, una fortuna y su sueño es voy a regresar a mi pueblo, bueno, voy a regresar a España, pues sí, ¿cómo se les conoce en España? ¿Cómo se les conoce en España? Como indianos. Entonces, sí es importante este tema. No hay razas, eso no existe, eso está científicamente demostrado, hay culturas. Ojalá y sigamos con estos temas. Yo quiero que los nuevos contenidos de los libros de texto se toquen estos temas, se avance más. Antes, en los libros no se podía tocar el tema de lo sexual, los libros que nosotros utilizamos para estudiarlo, no se podía hablar de eso. Entonces, de ahora y viene en los libros el tema tratado, pues así tenemos que ir incorporando muchas cosas, lo que tiene que ver con la alimentación, por ejemplo, el daño que causan las drogas. Y estas actitudes racistas, discriminatorias. Antes no se trataba en los libros, por ejemplo, el tema de la protección al medio ambiente. Ahora sí, como era en nuestro tiempo, los que vivíamos en el campo. Nada más lo que se comía, que ya no lo puedo ni siquiera mencionar ahora, que era normal en Semana Santa comer quelonios. Ahora las nuevas generaciones no sólo no lo hacen, sino que no permiten que nadie lo haga. Son parte de los procesos de concientización que se tienen que ir dando poco a poco. Muy bien. ¿Quién sigue de México? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!